Esto que traje para robar es un material insonoro que lleve dentro por la absorción de los impactos, lo llevo fabricando desde hace tiempo ya que vamos a robar una armadura la envolveremos en esto para evitar que haga algún ruido al sacarla. Ya veo, son las burbujitas de los envíos, ¿te importa si yo? No, hacerlas fue un fastidio. Me lo estuve preguntando, jefa ya que eres de la misma especie que Aqua también tienes vision nocturna. No, este cuerpo es un avatar temporal que uso en la tierra por lo que ahora mismo no tenga la misma capacidad de detectar poderes de demonios o muertos vivientes como lo haría normalmente pero a cambio tampoco expongo un aura sagrada, por lo que no debes preocuparte de ser atacados por no muertos. Ya veo, eso es un inconveniente, toma mi mano mientras voy adelante para evitar el peligro y... No te preocupes estaré bien. No te hagas la valiente, a diferencia de cuando invadimos el castillo de la capital esta noche no hay nada de luz, así que dame tu mano y... Kazuma Satou, yo castigo el acoso sexual de una manera bastante agresiva ¿lo sabías? Me dejé llevar, lo siento. Todo esto se ve valioso, me pregunto cuánto costará, la cantidad de niños que podía ayudar si vendiera esto, puede que sea por ser una ladrona que tenga estos pensamientos al ver estos objetos.